Gracias. 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 Justo que estamos en la hora de estar en la primera vez. Después de esta semana, se reunió al Jaijithyala. Y luego, cuando comenzamos a la elección, donde se imaginan una reunión al Jaijithyala, el Jaijithyala se presentó una reunión conmigo de la ciudad. y nos vemos en la próxima semana. Por lo que me dice, la gente, los médicos, los médicos y los médicos, todos los médicos, los médicos, todos los médicos, los médicos, los médicos, El Adiv dice no se puede hacer nada con mis hermanos del nubay shatam. Adiv dice la espadaba es que la espadaba no se puede hacer nada. Si Karen, vos chavardas y mi espadaba sin piedadaba. para que no segales lo que hacen. Para que se condenas a todo el futuro en educación. En este año, es que no un día de estudar, si tienes que estudiar con el tiempo en educación de la escuela, 时候 a verdad y cinco de las chicas , la escuela en educación. Si no te lo considero, entonces ¿qué es? Entonces, los estudiantes, tienen 4 estudiantes de tomar deporte de la primera vez. El estudiante tiene 3 estudiantes de la primera vez. Tras dos estudiantes, los estudiantes, en la segunda vez, se les estudiantes, las estudiantes de la primera vez. es un 70%. Se aclaró 80%. Así, el otro 1 es del país, El otro país. El país. El país en el país. El país. también el mundo no lo en cuanto a mi vida, Y en cuanto al vida, son los interactivos y conector, son la vítima. De hecho, si te abbas, como tienes que decir, tú debes estar en el mundo. Ok? Si te hablas el tonto, las hablas que le hablas en tus sueños, como si te hablas. y tu me hablas en la presión. El año 2018 está en mi tiempo. Ahora, han recibido las cosas que están en mis amigos, tienen sus cuentas. Los argentinos han interesado que me hice esa parte. Pero antes, los jóvenes se presentaron a la parte de los votos. Los jóvenes se han manifestado un poco que no te haya dificil de hacer cosas. Gracias. En esta hora, vayan a menudo a ... 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 Si en el medical college, él me dio la misma información sobre mi infraestructura de las cosas. Y ahí él me dio cuenta de que no me dio cuenta de la médica de la médica de la médica. Y así como me dio cuenta la médica de la médica. Como si te dio cuenta de la médica de la médica de la médica de la médica. Y así fue el primer estudio de la médica. En este type de experimental, mi director de la médica. Así que ya fue el que estaba en hospital, el médico. Bueno, esa es la clave de la medición, la primera clave de la medición. Pero, por lo que ese tipo de medición lo dice, estamos en la escuela. Aquí tenemos mucha ahead of se recuperar desde hace muchos años. La escuela de la Universidad del addiction. Nunca no le quedan en mentira de la escuela. Pero después, con una forma de satisfacer y acelerark, la familia está en la educación. que existe en el documento de la ley de la ley de las ciudades. Por lo que cuando se está en la ley de la ley de las ciudades, hay que decirles que hay que hacer esta ley de las ciudades, y hay que decirles que no hay que hacer esta ley de las ciudades, ni quemo, que hay que decirles que hay que hacer estas cosas. Pero no se les hagas de este tema. Esta es la directora de la pedagogía. so sí de que si, si, al mismo tiempo, si, a tu, a tu y, a tu, a tu, a tu, a tu... Yo estaba preparando un trabajo de tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu. Y se, a tu, a tu, a tu. Pero, hasta que yo no puedo dar el trabajo. Así que, ¿cómo puedo dar el trabajo de una doctora? Yo no puedo dar el trabajo de una doctora o una de una doctora. Yo no puedo dar el trabajo. Y tengo que ser un trabajo. En este año el trabajo de la Narsing College, hay una vida en las campañas, pero no se puede hacer todo hasta donde haya hospital, y hay un trabajo de la Narsing College, con la Narsing College, hemos trabajado en un año de las personas, unos años y unos años, hemos trabajado en un año de las personas, en el año pasado hasta las personas, estamos aquí a partir de los años, tenemos que hacer problemas para las personas, y nos vamos a hacer problemas con las personas. En la ciudad de Guadalajara, 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 ¿Cómo se hace la pauta y el flanco? Esa es una pluma. Ya se hace pipo, el peaje de�ルje, la cara de las retrasas, la batería de la venta ¿no? la batería de su BBC. No. No, no. No, no. Si, el grado de mi mundo, el grado de bango, el grado de grado de la venta, ¿no? Si, cuando se está, se cuente, ¿qué es? ¿me asustas que شiremos? ¿Y esta un drama de tanto? ¿Qué es la vida de la gente? ¿Qué es la vida de tu crees? Y esto ha llegado a la gente. Cuando se descanse, no se descanse. Se descanse, si no se descanse. Alcán a la gente, se descanse. ¿Qué pasa si no se descanse? Ya no se descanse. No se descanse. No se descanse. En los dos, de los dos, están en tu pecado, de la roda. De la roda, en la roda y en la roda. ¿Qué pasa si no hay tiempo? No hay nada que hubiera. Si, no hay nada que hubiera. como era un hombre que es el limpiador y el carácter de este ámbito se produce un nivel de cerca de 4 metros 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 de cerca de 2 metros No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 11 grados que son 3 grados deementen C addictos. El equipo психenarón pejeron 90 grados que son debería de alimentar desde esa época. 24 grados regres slime por esto para todo país. Lecesivamente de la gente que maneja en Brahma. En esos casos tráfico sonido muy dwellos. Empecé a hacer una vida lo mejor para pasar vivo. Los jares atingados forty- Украї. ¿Qué es lo que nos hacía? ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? 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 Y si no hay cosas, hay nada más que ver la vida, y si no hay nada más que ver con los trabajos. Y ya eso, la gente lo ha hecho. La gente, la gente, está en la vida, se lo ha hecho en la vida. Y hay muchas cosas, y hay muchas cosas que me han hecho. Y se les da ayeres, vamos a ver si nos hagan la gloria. Cada una de las personas que están en la vida, de la vida, se han conocido a mi. También yo soy de la vida, pero los hombres están muy bien. Como empatizan los hombres, al ser anche para la vida, es como si se puede hacerse la vida. Si no lo se puede hacerse la vida, se puede hacerse la vida, como si se puede hacerse la vida. Si, a la vida se está en la vida, Si no es como un hombre, si no hay nada que le damos. Algo que tienes que hacerse la vida. Gracias por ver el video.